¡Muy buenas amigos domingueros y domingueras! Trollcual324 en el aparato y bienvenidos a la segunda parte del análisis a fondo sobre el segundo trailer de Pokémon Sol y Luna. Además le vamos a sumar también los datos conseguidos mediante el gameplay de L3 y sobre estos juegos por parte de Nintendo. Ya sabéis que aunque sea más pronto o más tarde, siempre me gusta meterme en el meollo de cualquier noticia de asunto. En el vídeo anterior hablamos sobre todo lo relacionado con los legendarios y sus habilidades, el cual os dejo por aquí por si aún no lo habéis visto. Y en esta ocasión nos meteremos a fondo con el tema de los personajes vistos a día de hoy. Hecho una introducción inicial, vamos a meternos más a fondo sobre lo comentado y en primer lugar vamos a hablar sobre el o la personaje principal el cual nosotros vamos a manejar. Recordamos que se lleva haciendo desde la segunda generación, pues desde la segunda edición, desde Pokémon Cristal y podemos elegir si queremos ser un chico o una chica. También hablamos en otro vídeo sobre el tema de que se podrían personalizar, aunque al inicio los veamos con la misma ropa. Al igual que pasa en Pokémon X e Y, inicialmente tenemos un cierto número de apariencias. En Pokémon X y teníamos tres, en este caso tenemos cuatro, que son por defecto y además la vestimenta inicial de estos se asemeja bastante a dos de los iniciales, que Poplio es para el chico, si os fijáis en la ropa del chico y en el color de Poplio son muy parecidos y en el caso de la chica la vestimenta se parece mucho al color de Rowlet. Pero es que además hay cierto parecido en las deportivas o en el calzado de los personajes principales con la vestimenta de los equipos malignos de la tercera generación, o sea, el Team Magma y el Team Agua. En el gameplay del E3 vimos como dato insignificante, pero que era gracioso, era la forma de caminar del personaje, parecía, y perdónme la expresión, un poquillo tontete, parecía Robocop como andaba. Por último comentar, como ya habréis visto en varios sitios y se ha hecho eco, es el tema de la pulsera que poseen los dos protagonistas, la cual se hace comentar que podría ser un nuevo tipo de evolución sinérgica o fusión con humanos. Corren bastantes teorías sobre este tema y más bien de lo que sucede con el Grey Ninja de As en los capítulos de Pokémon y la forma que toma cuando tanto Pokémon como humanos se sincronizan, además de las muchas imágenes que corren por la red con mangas sobre esto que acabo de comentar, primas que contienen el poder del Pokémon y que puedan fusionarse con humanos. Yo solamente me voy a basar en una teoría, la cual es la que más me convence, y es que si nos vamos hacia atrás en los títulos de Pokémon X y X japoneses, yo siempre estoy hablando en este momento de los japoneses, siempre los títulos japoneses. Aparecía el símbolo actual de la mega evolución y como ya conocéis, esta se vio en ese momento. Pues siguiendo esta línea, en los títulos de los remakes de Rubí y Zafiro, también japoneses, aparecen las figuras de las evoluciones primigenias de Kyogre y Groudon. Por lo que pienso que estos símbolos o figuras con forma de rombo o prisma tienen que ver con una nueva fase o forma de evolución. Además, si nos fijamos en las pulseras de los protagonistas, como he comentado antes, son de la misma forma. Dicho esto, vamos a pasar a hablar sobre el siguiente personaje de esta saga. Toca esta vez hablar sobre el profesor Kukui, el cual es el profesor Pokémon de la región de Alola. Su nombre está basado en un árbol que se cultiva en Asia. Vive cerca de nuestra casa. Como todos los profesores, se especializa en la investigación de algún asunto sobre Pokémon en concreto. Pero en este caso, el profesor Kukui basa sus investigaciones en los movimientos Pokémon. Incluso ha llegado a sufrir golpes de estos para aprender de los propios Pokémon. Incluso si os fijáis en el gameplay que se vio, se ve su laboratorio que está lleno de desperfectos por todos los experimentos que realiza. Un dato no muy importante es que el profesor Kukui es nuestro tío, por lo que nos tiene en muy alta estima y nos cuida mucho. Está siempre arropándonos, por lo que siempre nos intenta guiar desde el principio en nuestro camino. Su estilo y vestimenta es de lo más estrafalaria, va con su bata de laboratorio y siempre la lleva desabrochada mostrando su pechamen. También va con unas gafas de sol, de lo más peculiares, unas chanclas y tiene perilla, por lo que demuestra una vida alocada. Desde luego, este nuevo profesor ha despertado bastantes pasiones y la creatividad en los últimos profesores. Pasó lo mismo con el profesor Ciprés, que se convirtió en el primer profesor joven y atractivo de la saga. Y ahora, por lo que se ve, el profesor Kukui ha levantado incluso más pasiones. Os voy a dejar aquí unas imágenes para que a más de uno o a más de una se caiga en la braga o se le caiga en los calzones, dependiendo, para gusto los colores. Y ahora vamos a pasar con la misteriosa ayudante del profesor Kukui. Estamos hablando de Lilia, la cual tiene aproximadamente nuestra edad y la razón por la que es su ayudante no nos la ha querido revelar, pero ya han salido varias historias las cuales comentan que puede ser el enlace entre Carlos y Alola. Le encanta mucho la lectura, conoce muchas historias a partir de todos los libros que se ha zampado y dice que detesta los combates Pokémon. Pero desde mi punto de vista, los personajes de este tipo que envuelven mucho misterio, que odian las peleas, tienen un gran papel en las historias de los juegos. Sobre lo comentado anteriormente, sobre las teorías que rodean a este personaje, las cuales hay bastantes, una de ellas es que se podría tratarse de una chica de alta aristocracia de la región de Carlos, ya que si os fijáis en la vestimenta, pues no se corresponde mucho a la región de Alola, que como ya vemos está orientado en las islas de Hawái, por lo que el misterio incrementa alrededor de esta chica, incrementa aún más. También hay una teoría muy bien fundamentada sobre el tema de que podría ser familiar de Lyson y de Azeda, pero no me quiero meter en ese tema y prefiero dejar que todo fluya en su debido momento y así ir hirviendo, y para que haya sorpresas inesperadas, que seguro que las habrá, pues las veremos en el momento. Un dato muy particular, y que ha pasado un poco desapercibido, es que en el propio gameplay que nos dieron en L3, cuando estamos hablando con Tilo y aparece el profesor Kukui y Lilia, es que en cierto punto se empieza a menear su bolso y se oye un ruido, por lo que podemos presuponer que dentro tiene un Pokémon que no quiere revelar. Mucho misterio tiene esta mozuela. Por último, vamos a hablar sobre nuestro amigo o rival, lo que en otras ediciones series como Blue, Aura, Calm, en este caso nos presentan a Tilo, otro joven de nuestra misma edad, al igual que pasa con Lilia, y que tras nosotros mudarnos a la nueva región, se hace nuestro amigo al momento de conocernos. La descripción de este personaje nos cuenta que le pierden las malas hadas, que son un plato típico de Alola, en este caso en la realidad de Hawái, que se corresponden más o menos con el dulce que muestra en pantalla. Es una especie de donut originario de la cocina portuguesa, proveniente de la isla de San Miguel, perteneciente al archipiélago de las Azores. Pues nuestro amigo Tilo se pirra por estos dulces y siempre anda buscando tiendas donde las pueda comprar. Es una persona de los Pokémon y una persona con un gran corazón. Hemos podido ver en el gameplay que cuando nos enfrentamos a Tilo, este va a tener siempre el Pokémon débil al que elijamos nosotros, y además también tendrá un bicho en su equipo. Y por último vamos a hablar sobre algunos de los personajes que han pasado a un segundo plano. Algunos de ellos, o el primero vamos a empezar a hablar sobre nuestra madre, que aparece dos veces en todos los gameplays que hemos visto de momento, y por fin y al cabo tiene su puñetera propia habitación. Vaya, ya era hora, ¿dónde dormía? ¿En el sofá? ¿En el frigorífico? No, no entiendo dónde dormía esta mujer. Además aparece un corto justo cuando peleamos con Tilo, que lo hemos comentado anteriormente, en el cual nos da ánimos a nosotros y a nuestro Pokémon para que tengamos cuidado en el combate contra Tilo. Nuestra madre en casa tiene un Meowth, por lo que será el Pokémon acompañante de nuestra madre. Hemos hablado ya de nuestra madre y ahora vamos a pasar a hablar de Hala, que Hala es el hombre que pensaba, el hombre que pensaba que iba a ser el profesor Pokémon, pero solamente es quien nos entrega el Pokémon inicial. Además, es quien nos recibe la primera ciudad a la llegada y dice que la región de Alola se compone de cuatro islas, las cuales ya hemos visto en los vídeos de los trailers, y que cada isla tiene su propio guardián Pokémon. Y que en ese día van a celebrar un festival para expresar agradecimiento a estos Pokémon porque siempre están a su lado. Lo llaman festival, pues llamarlo de algún modo, ya que es una pequeña celebración la cual preparan los habitantes para intentar que sea una fiesta divertida. Después de contaros todo esto, el profesor Kukui nos explica que es un festival con Pokémon luchando a tope. La batalla se realiza en nombre de Tapu Koko, que supongo que será el Pokémon guardián de la isla, el cual enfrenta a los mejores jugadores en una competición amistosa para complacer a su guardián. Lilia entra al trapo con lo comentado sobre ella y dice que no le gusta ver Pokémon combatir entre sí porque a menudo resultan heridos. Hala vuelve a hacer acto de presencia, nos cura a los Pokémon y realiza la presentación del combate contra Tilo diciendo lo siguiente. Para toda la gente que le gusta esta isla y para los que se comprometen a realizar el reto con toda la alegría de su corazón, rezan para que los proteja. A ellos y a todo Melemele. O sea que supongo que Melemele es el nombre de la ciudad donde se encuentra o de la isla. No tengo ni idea qué puede ser. Con esto podemos decir que la ciudad sería Melemele, pero quizá tenga algún tipo de traducción, por lo que no sabemos que se va a llamar así todavía o no. A lo mejor tiene alguna traducción y puede llamarse de otra manera. Además Hala dice también que esta batalla sea una ofrenda a la deidad guardiana de nuestra isla Tapu Goko. O sea, supongo, ya no sé si será Tapu Goko el nombre de la deidad o del guardián, pero por lo que se ve aquí ya tiene más significado de que Tapu Goko es el nombre de la isla entera y de que Melemele justamente es la ciudad o el pueblo donde están celebrando este festival. He mencionado varias veces la palabra Tapu Goko y como he dicho puede ser el nombre de la isla que la traducción en la realidad es a lo que sería la isla de Oahu. Posteriormente aparecemos nosotros y Tilo en escena y nos presentan a Tilo como el nieto de Kahuna. O sea que supongo que Kahuna será un compañero o un amigo de Hala y el cual no podremos ahora mismo saber quién podrá ser. Y nos disponemos a combatir. Esto es todo lo que nos revela sobre este personaje en particular, sobre Hala. Y nada chicos, por último y no menos importante para los que estéis esperando novedades de Sol y Luna estáis de suerte porque ya hay una nueva fecha en la que sabemos casi al 100% que tendremos novedades sobre los dos juegos. Se ha confirmado que será el día viernes 1 de julio a las 10 de la noche en Japón lo que correspondería a las 3 de la tarde en España 8 de la mañana en México 9 de la mañana en Chile o 10 de la mañana en Argentina. Aún no se sabe qué nos enseñarán pero lo que sí sabremos es que la semana que viene se vienen cosas nuevas que no hemos visto. Como siempre tendremos análisis como estos e iremos completándolos con lo nuevo. Por lo que tanto en este vídeo como el anterior podemos ir con nueva información que aún desconocemos. Además, el pasado sábado día 25 de junio fue el World Hobby Fight en Japón y en un gameplay no han revelado nada de lo que no supiéramos y es que se ha mostrado que tanto Groobin como Jungos Groobin por su parte tiene dos evoluciones y Jungos posee solamente una. Por lo que se asemeja a lo que se suponía el típico Pokémon de tipo bicho de doble evolución como Caterpie o Caterbuck o el típico Pokémon de tipo normal como Rattata o Bidoth en caso de Jungos. Y hasta aquí toda la información sobre todos los personajes vistos hasta el día de hoy sobre Pokémon Sol y Luna y decir que próximamente traeremos más análisis con próximas noticias. Como he dicho antes, el próximo 1 de julio vamos a tener nueva información pero yo voy a ir haciendo un análisis completo y como ya sabéis, a mí me gusta siempre meterme al fondo de todas las noticias que nos manden para hacer un análisis, como he dicho, a fondo. De hecho todo esto, os animo a que dejéis un like en el vídeo si os ha gustado y si queréis más, dejad comentarios con todo lo que opinen y no os olvidéis de suscribirse para más vídeos. Abajo en la descripción tenéis mi Twitter y mi Facebook para nuevas noticias chorradas y muchas cosas que subo y digo, estáis tardando en seguirme por las redes. Creo que cerramos el vídeo de hoy por aquí por lo que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!